¡Aplausos! ¿Aquién se está muriendo, amor? Tras el corazón de aquel café Tantas parejas que se aman, amor Nos conoce en su fantasía Tantos seres se encuentran hoy Tantas canciones, las poesías Yo quería parar el tiempo Con tus ojos viéndome Con las caras de quedar desoladas solamente Y parar a hacer un mejor Cada vez que tú te vivas Yo quería, sí quería Yo quería cambiar el mundo Pero el mundo es como es Cuantas ganas de escapar De tomar tu paz Yo quería tener estas olas Y que fueras para siempre mía Yo quería, sí quería Los momentos que se extrañan en tu vida No puedes saber cuánto te ha Las cosas pasan y así es el amor Más no lo entiendo Más no lo entiendo Con el acento amor Y yo quería parar el tiempo Con tus ojos viéndome Con tus ojos viéndome Las ganas de quedar desoladas solamente Y para aquel momento Cada vez que tú te vivas Yo quería, sí quería Y yo quería, sí quería Y yo quería, sí quería ¡No lo entiendo! No, 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 no! Me ha gustado, sí quería ¡Gracias!